La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, una vez más estar aquí en su programa La Red de Televida. La Red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Como cada viernes, estamos aquí compartiendo este tiempo de calidad contigo. Gracias por estar en sintonía con Televida. Ora siempre por este canal. Contribuye con el canal, porque con tu contribución es posible seguir llevando la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial, porque recientemente pasó el Día de los Santos Reyes, el Día de los Reyes Magos, el Día de la Epifanía del Señor, la solemnidad de la Epifanía. Y qué bueno que la iglesia, en su madurez y en su observación y en la profundidad de la catequesis, en la profundidad de la observancia de la vida de Cristo, pudo apartar una fecha importante dentro de la natividad y celebrar la visita de los Reyes Magos. O lo que es también la exposición de Cristo a la humanidad. Cristo escogió por voluntad del Padre nacer en un humilde pesebre, acompañado de animales, acompañado sobre todo de su madre y de su padre terrenal San José. Pero una vez que se da el milagro del nacimiento y la encarnación de Cristo, su padre, a través de los signos conocidos, se lo muestra a toda la humanidad. Primero los ángeles se le aparecen a los pastores y le anuncian que ha nacido un rey, que vayan a conocerlo. Y se presentan los pastores a conocer el rey, a conocer el Mesías. Sin hablar que los primeros testigos fueron los animales que tuvieron en torno al pesebre. Y después, pues, llegan los Reyes Magos del Lejano Oriente como una simbología de que toda la humanidad, a través de ello, se hace presente en el nacimiento de Cristo Jesús. Llama mucho la atención que dicen Reyes Magos. ¿Por qué Reyes? ¿Por qué Magos? Se dice que sí, que los nombres donde algunos historiadores, la Biblia no cita los nombres de los Reyes Magos, pero algunos historiadores lo siguen catalogando como Reyes, que lo nombraban como Mechol, Gaspar y Baltasar. Y al parecer sí eran de la realeza o representación de la realeza de Persia, de Arabia, de algunas tierras lejanas. Y pensar que eran Reyes y llamarlos que eran Reyes significa que ellos andaban con un coltejo real. No andaban solos. Si eran Reyes o eran representantes de una corona, significa que ellos andaban representados y resguardados. Tendrían que andar con un pequeño componente militar, debían andar con un pequeño componente de servicio y debían andar con las provisiones con las que iban a comer y a acampar durante todo el viaje. De manera que la visita de los Reyes Magos a Jesús no es meramente la visita de tres hombres, de tres personajes que llegan con regalos. No. Ese acontecimiento en ellos tres mismos fue una manifestación y una representación masiva de que Cristo nació. Muchas personas del lejano fueron testigos, no ellos tres tan solos, sino toda la corte que los tuvo que haber acompañado fue testigo de la presencia del nacimiento del Rey. Y a parte de los pastores y la gente aledaña que los ángeles que aparecieron en alegría a anunciarle que había nacido en Salvador. De manera que nos enseña, nos enseña este evento que marca la historia de la humanidad, que los nacimientos hay que celebrarlos. Porque todo cuanto Cristo vino a hacer en este mundo fue para conocer a través de Él el camino de llegar al Padre. Y el camino de llegar al Padre es para la felicidad plena. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Por lo que desde su nacimiento, la forma en que nació, cómo nació y lo que aconteció en su nacimiento, ya es una catequesis de Él. Es una catequesis de Cristo. Entonces, ¿de qué manera entonces la visita de los Reyes Magos es una catequesis de Cristo? Interesante esto, porque no nos podemos tan solo quedar en lo que significó Epifanía, los regalos, pero qué más nos deja Cristo a ti y a mí en el hoy, en el presente, que sea una catequesis. Él que nos invita y nos dice, sean como yo, sean como mi Padre, sean perfectos. Entonces, Él nos está diciendo, ¿cómo hacemos un paralelismo y una analogía de Reyes o Cristo? ¿Cuándo puedo ser un rey, un visitante del nacimiento o cuándo puedo ser el niño mismo naciendo? Bueno, si se celebra la Epifanía del Señor, que es la presentación de Cristo a la humanidad, la presentación pública de Jesús, significa que hace poco Cristo ha nacido. Y eso es motivo de celebración. Eso es motivo de regocijo. Los ángeles se lo dijeron, alégrense. Ha nacido un Salvador. Fue motivo de alegría. De manera que, si hace poco, si hace poco, en las fechas que la iglesia ha escogido, diciembre 24, 25, ha nacido Cristo, y nosotros todos hemos dicho, ha nacido Cristo en tu corazón, ha habido una conversión de alguien, ha habido una transformación de Cristo en la vida de alguien, significa que en el corazón tuyo, en el corazón mío, en el corazón de algún hermano, Cristo ha nacido. Y si Cristo tú has podido identificar porque eres un testigo visible, porque el Espíritu Santo te lo ha dicho, porque fuiste testigo de ese nacimiento por un bautismo, por un retiro, por una reunión, por algún acto que reflejara una conversión, y entonces tú dices, ahí está naciendo Cristo, inmediatamente te conviertes en un espectador, en un testigo del nacimiento de Cristo. Entonces, sabemos los que estuvieron presentes en el nacimiento. Puedes estar presente como un pastor de los ovejas que solamente fueron a conocer, a evidenciar, para después dar testimonio de que Cristo nació. Está bien, con eso ya es súper suficiente. Pero, ¿cómo sería si tú, viendo a Cristo nacer en el corazón de algún hermano, en una comunidad, en un matrimonio, viendo a Cristo nacer en una vida que acaba de decir, Cristo vive en mí? Y tú sabes que está iniciando este arduo camino de la conversión, este arduo camino que siempre nos lleva a una cruz, que siempre nos lleva a una sepultura, pero, gracias a Cristo, siempre nos resucita. Pero, centrémonos en el nacimiento. Una vez que te haces testigo, que Cristo está naciendo en el corazón de alguien, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo próximo para ti como testigo, como cristiano maduro, como presente, como testigo de ese nacimiento? La invitación a la que te hago es que seas un rey mago, que sea uno de los reyes magos, porque en aquel entonces se le decía mago porque eran hombres de ciencia, y como la ciencia no estaba divulgada como lo está ahora, el conocimiento de las cosas no estaba tan detallado y proliferado como ahora, porque los libros no estaban disponibles, todo era manuscrito, de manera que la transferencia del conocimiento era muy costosa y muy lenta, pues, todo aquel que manejaba la ciencia, con lo que más la gente lo asociaba era con la magia. Por eso, la gente de mucho conocimiento, que podían manipular algunas cosas químicas, la química básica, de esta gente que podían predecir las estaciones, que conocían los movimientos de los astros, como ellos que pudieron llegar a Cristo a través de un astro, la estrella de Belén, pues, entonces le decían magos. Todo aquel que manejaba lo que el pueblo no conocía, pues, se lo atribuían a la magia, y gracias a Dios que Cristo vino a crear otras evidencias, y nos dejó, entonces, los milagros. Y se transformó el concepto de magia desconocido a milagro conocido. Se conoce la fuente de donde viene, se conoce el poder y la acción de Dios Padre a través del Espíritu Santo, que transforma una realidad, y entonces se convierte en un milagro. Entonces, los reyes magos se llamaban magos, porque eran hombres de ciencia. Y las personas, como no conocían la ciencia, cualquier información, cualquier predicción a partir de su conocimiento, la gente en aquel entonces lo conocía como magia. Así que, volviendo a que nosotros, que no tan solo porque seamos personas de ciencia, si podemos ser testigos, como los reyes magos, del nacimiento de Cristo en el corazón de alguien. Y cuando lo hacemos desde la perspectiva de uno de los reyes, llevamos regalos. Ante el nacimiento de Cristo en el corazón de alguien, hermanos, no te quedes tan solo con la alegría y la celebración de que Cristo está naciendo en ese corazón. Si tu esposo o si tu esposa está teniendo una experiencia real, una transformación real, una conversión real en Cristo, sea un rey mago. No te quedes tan solo en la expectativa, que si sí, que si no, en la corrección, que no, que si tú vas a hacer esto es por aquí, porque lo crees. No. Sea un rey mago. Los reyes magos lo primero es que llegaron a celebrar, porque el que viene de lejos a un nacimiento, viene a celebrar. Celebra el nacimiento de Cristo en el corazón de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de algún familiar, de algún hermano nuevo que llega a la comunidad a celebración. Cristo está naciendo en esos corazones. Atrévete a llevar regalos, regalos. Hay una simil, una similitud entre los reyes magos y los que llevaban y nosotros los bautizados para que vean y veamos que sí somos los reyes magos. ¿Cuál es la simil? ¿Cuál es la similitud? Cuando nos bautizamos, el bautismo que nos libera del pecado original nos da tres atributos. Nos convierte en profetas, nos convierte en sacerdotes y nos convierte en reyes. Profetas que anunciamos y proclamamos a Dios. Sacerdotes que intercedemos por nuestro pueblo y lo formamos. Y reyes que a través del Espíritu Santo y la palabra de Cristo nos podemos sobreponer, superar, tener autoridad sobre el pecado y la pecabilidad. Así que, ¿dónde está entonces el simil? Bueno, en que esos tres reyes llevaron tres elementos que concuerdan mucho con esas tres condiciones que nos da el bautismo. Vamos a ver, conmigo, ¿qué llevaban los reyes magos a Cristo? ¿Qué le llevaron de regalo? Mirra. ¿Qué más le llevaron? Incienso. ¿Y qué más le llevaron? Oro. Y tú, como yo, sabes la catequesis de lo que significa cada uno de esos tres regalos. ¿Y qué simbología para esas culturas en ese momento tenían? Dicen los exeguetas que la mirra era para recordar la humanidad de un rey que nace, pero que va a morir, porque la mirra era un perfume, una resina de vegetal, perfumada, con la cual embalsamaban los muertos. Y entonces, en esa simbología, eso, te reconozco rey, pero mira, eres hombre, morirás. El segundo es el incienso. Te acabo de reconocer hombre, pero también te reconozco como grande, como Dios, como algo superior, porque el incienso también, que es una resina vegetal, en aquel tiempo la simbología que se tenía era que cuando se somete al fuego, perfuma y sube el humo, eso era sinónimo de que con ese humo que asciende, así ascendían las peticiones y las oraciones por el cual tú estabas haciendo la ofrenda. Y el oro era el reconocimiento de que era un rey, de que tenía poder. Y ahí están los tres elementos. Tres elementos. Un bautismo que nos hace profeta. De manera que, si soy un rey mago, frente a una persona que le están haciendo Cristo, tenemos que ser mirra. Tenemos que ser profeta. ¿Qué hacían los profetas en aquel tiempo? Le daban a conocer a Dios. Le podrían ir diciendo a las personas, por la experiencia y la conexión, cómo iban a hacer las cosas. Mira, hermano, tu vida en Cristo, tú que como yo conocemos la historia de salvación, tú puedes alentar a las personas que están en conversión, que están en proceso de cambio, que están reconociendo y que Cristo está germinando en sus vidas. Y le puedes profetizar de que va a ser difícil. De que no están solos, sobre todo. De que habrá momento en que llegamos a pensar que Cristo no nos acompaña. Te puedes convertir en profeta para ellos. Pero la idea es, ¿qué profeta? Si le vas a anunciar solamente la muerte o si sobre todo lo vas a acompañar y le vas a recordar siempre la resurrección. Profetas, mirra. Sacerdotes, incienso. Ahí está la parte que como tú y como yo tenemos de nuestro sacerdocio, reyes magos, de formar ese hermano que está naciendo Cristo, que Cristo ha escogido poner la mirada, formarlos como sacerdote, interceder por él en nuestras oraciones, intercederlo también, introducirlos a las comunidades, introducirlos al servicio, formarlos para que sirvan. Recuerden, si somos bautizados antes, la presencia, antes, ser testigo de que Cristo está naciendo en una vida, debemos ser como los reyes magos. Profetas, sacerdotes y reyes. El rey, el mago que lleva oro, reconociendo el poderío de ese hombre. Bueno, mientras reflexionaba oro, ¿cómo nosotros aportamos en la vida de un naciente, de un Cristo que nace en el corazón de alguien? Hermano, hay que afectarse el bolsillo. El hermano que está en la necesidad, que quiere ver la solidaridad y la experiencia de Cristo en su vida, hay que afectarse, hay que ofrecer. Tenemos que estar dispuestos a compartir la compra, a compartir un poco del salario, a compartir un poco de tu tiempo, de tu combustible, de tus bienes. Así hacemos tributo a que somos testigo de que Cristo vive en nosotros y que ha nacido en el corazón de alguien, diciendo, aquí estoy yo, y vengo a visitarte y a acompañarte, reconociendo en tu vida de que Cristo ha nacido en ti. Por eso, hermano, no podemos estar exhortos. Tenemos que estar atentos, como ellos tuvieron a esa estrella que en el firmamento le iba informando. Ya el tiempo que tú y yo tenemos en la iglesia es suficiente para darnos cuenta cuando Cristo está obrando en la vida de alguien. Y hace falta que tú y yo, como los reyes magos, abramos paso, le abramos paso al nacimiento y proclamemos al mundo, Cristo está en este hombre, Cristo está en esta mujer. Y seamos testigos, seamos profetas y sacerdotes por esa vida que está creciendo y que está germinando. Porque hace falta para fortalecer la fe del convertido, del converso, de que tú y yo intercedamos por ello. De que tú y yo seamos capaces de comprometer nuestro prestigio en nuestro reconocimiento por aquel que Cristo le ha puesto a la mirada y está diciendo, sí, aquí estoy yo, hijo de David, ten compasión de mí. Pero hace falta tu mano, tu tiempo, tu oro, tu mirra y tu incienso para reconocer y dar a conocer que Cristo está en esa vida. Que Cristo, no importa en la humildad y en la condición en el que esté viviendo un hermano en un momento determinado, ahí está Jesús, como estuvo en el humilde pesebre de Belén. Pero hace falta que llegues como rey, como un hombre triunfante, como una mujer triunfante que Cristo ha obrado en ti. Y es momento de que te expongas y reconozcan el corazón del humilde, del necesitado, del humillado, del avergonzado, del divorciado, de la divorciada, del viudo, del quebrado, del enfermo, del paralítico, del deprimido, que te exponga y diga como los reyes magos, aquí estoy yo para reconocer el Cristo que está naciendo en ti, para reconocer el Cristo que está en ti, porque me ha mandado la estrella de Belén donde ti. Y estoy seguro, queridos hermanos, que así como la catequesis que nos dio Jesús en su nacimiento, de que vino todo lo conocido a hacerse presente, si hacemos eso en la vida de alguien donde Cristo está naciendo y ha nacido, y Cristo crecerá fuerte y firme en la vida de ese hermano y de esa comunidad. Bueno, esa es la catequesis que creo que Cristo nos dejó en su nacimiento. Es la catequesis de que no tan solo reconozcamos para qué y por qué lo visitaron esos reyes y esos pastores, que es importante, pero también es importante cómo nosotros podemos recrear ese acontecimiento frente a que estamos viendo y habíamos celebrado en poco tiempo y haber deseado en muchas vidas que Cristo nazca en la vida y en el corazón de muchos. Si eres de los que deseaste que Cristo nazca en el corazón de muchos, tienes que estar atento, tienes que estar atenta y preparada para desde que veas el asomo de Cristo en esa vida, lo expongas. Y aquí, como un rey mago, te expongas y exponga el nacimiento de Cristo en esa vida y te conviertas en lo mismo que fueron esos tres reyes magos, en profeta por llevar mirra, en sacerdote por llevar incienso y en rey por llevar oro. Esos tres atributos que te da tu bautismo. ¡Guau! ¡Qué coherente! ¡Qué perfecto es Dios! ¡Amén! También te quiero invitar que en estas fiestas de la epifanía del Señor regales, hace ejercicio de caridad. ¡Qué hermoso poder regalar! Que puedas regalar, estás dando información de que tienes, de que Dios te ha proveído, pero también al que objeto de tu regalo estás diciendo que te importa y que lo tienes presente. La iglesia tiene como uno de sus pilares la caridad y no la tiene porque la iglesia necesariamente la necesite, porque la necesita. La caridad es una acción intrínseca en la vida de un ser humano. la caridad es dar sin creer tener la posibilidad de dar. La caridad es darse. Así que, hermano, que esta fecha de la epifanía del Señor también sirva para que tengas un ejercicio de caridad en tu vida y sobre esas criaturas hermosas que son los niños. Que el Señor me los bendiga siempre, los guarde y que le dé una experiencia sensitiva, sensorial de Él. Amén. Hasta un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!